¿Usted no es de este mundo? Hay personas que no le encuentran sentido a esta vida y se preguntan ¿Cuál es mi misión en el mundo? ¿Para qué estoy aquí? Y no encuentran explicación lógica y se sienten fracasados y hasta inútiles. La realidad es que usted pudo ser enviado a este mundo por entidades malignas, demonios que lo enviaron al planeta incorrecto para que fracasara, para imposibilitarlo de realizar su misión en otro mundo y básicamente para que usted sufra y fracase aquí. Cabe mencionar que los demonios que lo enviaron aquí se disfrazaron de ángeles para engañarlo. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta ¿A qué planeta pertenece usted? Su origen podría ser cualquiera, Marte, Júpiter, Venus, incluso planetas desconocidos o quien sabe y podrían pertenecer a otras galaxias. Los síntomas son cada vez que te sientes más desfamiliarizado con el comportamiento de los humanos. No coincides con las personas ni con sus costumbres. La pregunta es ¿Decidirás buscar tu verdad extraterrestre y regresar a tu mundo?